Quería invitaros a un evento muy especial que ocurre este año. Es la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Se cumple en 100 años y os invito a estar allí presentes en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, Madrid, el día 30 de junio a las 10 de la mañana. Y también os animo a prepararos desde ya con la oración, con los sacramentos y sobre todo sumergiéndoos en este corazón, en el corazón de Jesús, corazón de Dios, que late de amor por nosotros y os animo a llevar todos vuestros problemas, todas vuestras preocupaciones y a descansar en él. Si podéis estar allí ya veréis que es increíble, yo estuve en 2011 y desde entonces pues llevo de fondo de pantalla el Cerro de los Ángeles. Y nada, dejaos amar por él y los espero allí. ¡Gracias!